Hola, encantada de saludaros. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo séptimo de módulo 1 designado como Selfie Cultura. La cultura actúa como un gran marco interpretativo al cual apelamos para encontrar sentido a nuestras acciones. Ese referente, tanto externo como interno, traduce para nosotros y nosotras y nos data el significado de lo que intentamos lograr. Ejemplo, el hecho de que yo, a la vez que hablo, progesticulo con el movimiento de mis brazos, mis manos y dedos, se interpreta que soy heredera cultural de Occidente y que pertenezco a alguno de los países meridionales de Europa. En esa interpretación constante de las personas a la cultura, se mantienen los significados y, a la vez, imperceptiblemente la cambia y modifica. Somos herederos de la cultura occidental, pero no vivimos en este país como se vivía, por ejemplo, hace tres años atrás. Así que esta oportunidad llamada al marco referencial de la cultura, las personas la van dotando de pequeñas alteraciones. Ejemplo, que intente escribir los contenidos de este capítulo de izquierda a derecha, determina que soy ya ejecutiva de la práxis cultural occidental, ya que la escritura propia de las culturas, por ejemplo, denominadas semíticas, arábigo-hebrea, se distingue por el hecho de que se lee de forma inversa, es decir, de derecha a izquierda, desafiando para nosotras las formas a las que estamos acostumbrados y acostumbradas por ser nativos de otras lenguas occidentales. Ese marco referencial e interpretativo de la cultura es, a su vez, causalidad, eficiente, material y final y formalidad ejercida. Soy, en tanto que utilizo los caminos para pensar de esa forma determinada. Ejemplo, si pienso en el término casa como edificio que me protege de las contingencias físicas externas, calor, frío, noche, lluvia, nieve, viento, se ve tal vez a que no soy una planta o un pez. Además, esa casa la entiendo y concibo diferente a iglú, típica, baña, choza, etcétera, ya que donde yo vivo, el eje cultural la considera y edifican de ladrillo y o piedra, y no de madera, paja, tela o hielo. En la estrecha relación de la cultura e interacción social emerge la presencia de la comunicación paralingüística, que es fundamental para los encuentros sociales eficientes y en los que resulta necesario contemplar y tener en cuenta las distancias, los tonos, los gestos, de las personas. En estas interacciones sociales la espacialidad y sus distancias son muy importantes y diferentes según las culturas, y por ello las relaciones de proximidad, de alejamiento, sus posturas, la existencia o ausencia de contacto físico, de afecto, son elementos imprescindibles y necesarios para que nuestras relaciones sociales sean idóneas. Por ello, las distintas culturas utilizan diferentes instancias espaciales consensuadas según el grado de relación entre las personas. Ejemplo, la cultura occidental de variante meridional, contamos que la distancia íntima, que es la que reservamos para las personas con las que tenemos confianza, oscila entre 15 y 45 centímetros. La distancia personal, para hablar con unos conocidos, nos separamos entre 50 centímetros y un metro, y si no nos sentimos cómodas, retrocedemos. Y la distancia social, que oscila entre el metro y los tres metros, para Occidente es una distancia consensuada y para que las personas estén cómodas a la hora de entrar. Ejemplo, en la parada de autobús, cuando dos personas interactúan, suele cumplirse esa distancia. Así, cuando vivimos en la sociedad occidental, se apela siempre a un marco referencial cultural para poder entender su vida. De esta manera, el conjunto de valores, creencias y costumbres, leyes, no pueden ser jugados según parámetros externos e inamovibles, sino que dependerán de ese marco interpretativo. Concluiremos que las personas, para entendernos con el resto de los grupos y culturas, debemos evitar interpretar o entender sus valores, creencias y conductas desde nuestros propios, evitando de esta forma el inocentismo o el choque cultural. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta aquí el capítulo séptimo de este módulo primero y nos vemos en el capítulo siguiente.